Solo quiero acercarme Lindo, quiero acercarme a tu piel, a tu cuerpo Quiero llenarme toda, toda de vos Bebe, lindo Quiero subirme y entrar en tus sueños Quiero que estemos con mucho amor Bebe, lindo Amor, bebe, lindo Amor, bebe, lindo Solo quiero acercarme a tu cuerpo Y besarlo con todo amor Lindo, lindo Quiero acercarme a tu piel, a tu cuerpo Quiero llenarme toda, toda de vos Nene, lindo Quiero subirme y entrar en tus sueños Quiero que estemos con mucho amor Nene, lindo Amor, bebe, lindo Amor, bebe, lindo Amor, bebe, lindo Oh, bebe, lindo Amor, bebe, lindo ¡Suscríbete al canal!